Oración de la noche de hoy, sábado, 30 de marzo de 2024. Oremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Dios amoroso, al finalizar este día, me coloco humildemente ante ti para entregarte todo lo que llevo en mis espaldas, los desafíos, las incertidumbres, el camino de mi familia y de aquellos que me son queridos. Te agradezco por tu constante presencia en mi vida, Señor, por todas las pruebas y alegrías que me has concedido. Hoy, especialmente, siento la necesidad de tu paz eterna, pues el cansancio es grande y el alma busca consuelo en tus brazos. En este momento de recogimiento, te ruego que me concedas alivio para las aflicciones que cargo, aquellas que no siempre comparto con los demás. Que la luz de tu sabiduría ilumine mis pensamientos y que mi corazón se revista de nobleza ante ti. No permitas, oh Señor, que la incertidumbre me aleje de tu gracia. Que tu Espíritu Santo transforme todo sufrimiento y pena en amor compasivo. Concédeme discernimiento para enfrentar los desafíos que surgen en mi camino y aleja de mí cualquier amenaza que pueda comprometer mi integridad. Que sea un canal de tu bondad, siempre dispuesto a tender la mano a quienes lo necesiten. Deseo ser un reflejo de tu gracia, llevando tu mensaje de amor a los corazones que están lejos de ti. Antes de entregarme al sueño, expreso mi gratitud por todas las bendiciones recibidas hoy, por el sustento diario, por el refugio que me cobija y por tu constante provisión en mi vida y en la de mis seres queridos. Dios, sé que contigo a mi lado, nada puede perturbarme. Que esta noche sea de paz y tranquilidad, para que pueda descansar mi cuerpo y mi mente en tu presencia. Te pido, Señor, que me concedas un sueño sereno, sin perturbaciones ni temores. Que pueda dormir confiado en tu amor y en tu fidelidad. En nombre de Jesús. Amén. Salmo 8. Al contemplar la inmensidad del cielo, la obra de tus manos, la luna y las estrellas que formaste, me siento pequeño ante tu grandeza. ¿Quién soy yo, mortal, para que te acuerdes de mí? ¿Y el Hijo del Hombre, para que cuides de él? A todos los que se unen en oración, los invito a unirse a nosotros en este canal de fe y esperanza. Que podamos compartir el amor de Jesús y ser instrumentos de su paz. Si les gustó este mensaje, no duden en suscribirse, dejar su like y activar la campana para recibir nuestras oraciones diarias. Buenas noches y que la paz del Señor esté con ustedes.